se está poniendo seria la cosa la fantasma plataforma se de plan red q la denuncia contra alejandro y amatey por parte del gobierno del doctor bernardo arevalo eso que tal a todos amigos y amigas hermanos hermanas soy cristian duque del canal todo que veo en youtube todo que veo puntocom si en cualquier momento durante el vídeo pero en cualquier momento le gusta el vídeo quiere ayudar el vídeo que le llegue a más personas que los corruptos no puedan detenerlo de muestra desaprobación eso ayuda muchísimo y también sus comentarios bueno amigos amigas tenemos que decir cosas que muy posiblemente van a ofender a muchas personas yo no tomo ningún placer en crear tensión no es lo que me hace a mí feliz no me gusta crear divisiones no me gusta que la gente diga y este pelón quién es porque mete la nariz en los asuntos de guatemala si él no es chapín yo lo digo en todos los vídeos pero siempre me llegue el comentario de que yo no soy chapín yo lo admito lo digo en todos los vídeos la transparencia muy importante si ya matey hubiera gobernado con transparencia este caso no estaría pasando pero él se le acusa de vender influencia a él se le acusa de sobrepasarse de la ley a él se le acusa de una lista de delitos interesantemente cintia monterroso que fue asignada supuestamente si creemos lo que sale de ese ministerio público asqueroso ah y otra cosa si yo digo que no soy chapín yo no nací en guatemala no no he vivido en guatemala nunca he ido a guatemala quiero ir a guatemala pero yo no soy chapín siempre lo digo la otra cosa que siempre digo es de que cintia monterroso no estaba investigando absolutamente nada no citaron a miguelito no citaron a llamatey no los allanaron no cogieron su propiedad no le buscaron las caletas no hicieron nada o sea estos delitos no vienen del ministerio público estos estos delitos que se le acusa vienen del presidente doctor bernardo areola y de su gobierno porque si nos ponemos a esperar el día que el ministerio controlado por nada más y nada menos que maría consuelo porras que le venga a traer cargos a miguelito y olvides a llamatey llamatey es intocable estamos esperando hasta 30 años nunca hubiera pasado ahora la idea del segueplan la idea del red q la idea de la opinión pública la idea de que la corte tome esto en serio ya eso es otra cosa sabemos de que alejandro llamatey y miguelito porque sigue siendo protegido por llamatey son intocables pero es un precedente importante el que juega el gobierno del doctor bernardo areola porque está planteando las pruebas no solamente haciendo las acusaciones cualquiera puede acusar pero están planteando las pruebas de los delitos a los cuales se le acusa alejandro llamatey ahora que el ministerio público que cintia monterroso ahora investigue eso se queda por visto no sabemos si la corte de la constitucionalidad o el tribunal supremo van a intervenir eso también se queda por visto o sea no sabemos qué es lo que va a pasar no tenemos manera de predecir el futuro solamente sabemos lo que ha pasado en el pasado y la verdad es no mucha justicia todos los amparos que benefician al presidente de la república el doctor bernardo areola todos los amparos que benefician a la señora vicepresidenta la señora carne herrera todos los amparos que hubieran ayudado a samuel pérez al movimiento semilla todos han fracasado porque porque la corte de la constitucionalidad está controlada por alejandro llamatey es decir la corte que él controla ustedes creen que lo va a condenar o sea es una cosa que no tiene sentido hace un mes o dos esa misma corte puso en libertad a otro pérez molina después de todo lo que salió en el caso de la línea lo pusieron en libertad y eso que ni siquiera estaba en una cárcel como la cárcel de quiche él estaba en una cárcel de cinco estrellas con comida especialmente hecha para él con visita computadora teléfono etcétera 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 eso no es una cárcel eso es un hotel pero de todos modos lo pusieron en libertad entonces en la guatemala de hoy noviembre 2024 anda jimmy morales suelto anda otro pérez molina suelto anda alejandro llamatey suelto o sea una una tropa de coyotes nefastos y corruptos gozando de la libertad que no se la merecen y por allá en panamá tenemos a a este jorge serrano elías que le tiene miedo hasta su propia sombra ese ni siquiera se atreve a mostrarle la cara en guatemala porque hasta con toda la corrupción que existe él todavía teme de que lo meten en la cárcel y más que probable lo meten en la cárcel porque jorge serrano elías tiene unos cuantos enemigos aún en ciudad capital y por muy corrupto que esté guatemala ese lo meten en la cárcel ese tiene razón por temer pero también está la gente como maría consuelo porras que no tienen donde irse yo le aseguro que si sale donald trump a ella la secuestran y si la secuestran no va a ser un secuestro criminal va a ser un secuestro judicial es decir quizás secuestro no es la palabra correcta quizás la palabra correcta es arresto contra la voluntad pero también es un secuestro o sea la única manera que sale con solo porras es que la fuerzan a salir número uno ella no puede salir porque no tiene donde irse y porque la gente que le dio lo que tiene se lo quitan y con esa gente no se juega con esa gente no se juega esa gente quiere que esta señora saque a Bernardo Arevalo del poder porque Bernardo Arevalo le presenta un grave grave problema para poder seguirle robando a guatemaltecas y guatemaltecos honrados que pagan sus quetzales en impuestos que mantienen sus hogares limpios que mandan a sus hijos a la escuela que oran todos los domingos esos guatemaltecos esas guatemaltecas que sudan la gota trabajando pero siempre siempre pagando sus impuestos para que gente como María Consuelo Porras se lo pueda robar de una manera o de otra todo ese dinero más el presupuesto increíblemente grande del congreso del año pasado liderado por nada más y nada menos que Chile y Rivera le han dado a ese ministerio público la habilidad de completamente destabilizar el país ahora si María Consuelo Porras se atreve a irse y dejaré a lo del presidente ella tiene serios problemas con aquellos a los cuales ella le da cuenta y es por eso que yo creo que hasta este día ya 300 días prácticamente después de las 14 a las 14 que no se haya cargado a Yamatei ni a Miguelito ni mucho menos enjuiciado ni mucho menos condenados me da la impresión de que la gente que respalda María Consuelo Porras también está protegiendo a Alejandro Yamatei y es por eso que el gobierno del doctor Bernardo Arevalo tuvo que actuar y está actuando ¿qué saldrá de esto? no lo sé probablemente nada probablemente nada pero tenemos que ser optimistas tenemos que aplaudir al gobierno del doctor Bernardo Arevalo por hacer lo que ningún otro gobierno hubiera hecho y eso es plenamente plenamente si soy semillero y lo admito y lo requete admito soy semillero pero no soy pagado por nadie yo lo que digo me nace de mi corazón y me sale de la boca y lo que está haciendo Arevalo es sumamente sumamente peligroso Arevalo se está yendo en contra de los personajes más poderosos de la República Olorosa de Guatemala personas que siempre ganan dinero con Guerra Civil con Lamara con Yamatei con Molina con Serrano con el que sea ellos siempre ganan quienes son esa es la cosa nadie sabe sus nombres pero son las personas detrás de los Net Center son las personas detrás de todos los abusos de todos los gobiernos sabidos y por haber y por eso que quieren sacar al doctor Bernardo Arevalo quieren sacarlo de ahí están utilizando a María Consuelo Porras están utilizando a Rafael Curuchiche están utilizando jueces como Alfredo Orellana están utilizando todo lo que puedan y no lo han podido sacar ¿por qué? porque el doctor Bernardo Arevalo es el presidente del pueblo igual como fue su padre y ahora Yamatei se enfrenta a la justicia la justicia Gracias.